Mira, el arte dominicano está de luto, porque murió una mujer, una pilar del arte dominicano, bueno, tanto como pilar no, pero una mujer que tenía muchos años dando de su arte a través de la actuación, regresada de la Escuela de Arte Dramático de Bellas Artes, Ana María Arias. Estoy arriba del micrófono, me están diciendo, no creo que esté arriba del micrófono, porque el micrófono está a un lado. Ah, ok, entonces, Ana María Arias fue una mujer que comenzó en el teatro, estudió teatro, comenzó en el teatro, pero se hizo popular en la televisión dominicana a raíz del segundo intento de Johnny Ventura ser empresario televisivo y formó la compañía productora de televisión Prolatel, producciones latinoamericanas junto con un señor italiano que se llamaba Amir Calvidal. Y hicieron una serie, trajeron una serie de formatos desde Venezuela en un acuerdo con Radio Caracas Televisión y entre esos trajeron uno que se llamó ¿Cuánto vale el show? Un formato de concursos de talento que había nacido por Chile, por Perú, más abajo en el sur, y que se había hecho popular y él lo trae aquí a la República Dominicana. Luego ese mismo formato se llamó Trampolín a la Fama, porque hubo un problema entre Johnny Ventura y Radio Caracas Televisión. Pero Ana María Arias se hizo muy popular, porque además había varios programas de sitcoms en esa parrilla que creó Johnny Ventura. Y recientemente Ana María retorna a la televisión, también hizo muchos programas de radio con Joseph Cáceres, hizo muchísimos personajes importantes, tuvo un bar en la zona colonial que se llamó el Bar de Ana María en la 19 de marzo. Y la verdad es que fue un artista que se entregó al arte en todas sus manifestaciones y lamentablemente falleció. Estuvo enferma, retorna al espectáculo a través de la euforia de la industria del cine y partió esta mañana. Así es que paz a su alma y gracias por todo lo que nos dejó como artista a través del cine y de la televisión, que por la digitalización de la información, pues podremos seguir disfrutando de su arte. Miren, a propósito del cine, tenemos aquí gente que está precisamente, ha trabajado en la industria del cine y hablábamos con Robert Cornelio, precisamente de Ana María, él era su representante y me decía cómo se sentía. Robert, gracias por estar con nosotros. Bien, gracias por la invitación, claro. Bueno, hablar de Ana María es quedarse corto porque es una mujer entregada, no solamente a su arte, que adoraba hacer cine y que estuvo en todas las últimas películas de Ball Group y Caribbean Cinema, pero era una mujer, una amiga incondicional que te llama, ya no, pero llamaba todos los días, mira cómo estás, cómo sigues, qué vamos a hacer y es una amiga al 100%, era una amiga en paz, descanse lamentablemente de Ana María. También está con nosotros Adolfo López que es director de la película El Plan, vamos entonces a hablar de esa película, de qué se trata, cuéntenos. El Plan, bueno, gracias, ante todo gracias por la invitación, El Plan es una película que se hizo totalmente en La Vega, es un drama de acción que cuenta la historia de tres niños que son acusados de un crimen que no cometieron y luego de ahí se deriva una cantidad de sucesos que terminan en un plan para tomar venganza. ¿Quiénes actúan en esta película? En la película actúan, bueno, la película está hecha dentro del marco de un programa que se llama Cine Marca Ciudad, que significa hacer cine desde la provincia. Y mostrando la provincia. Y mostrando la provincia e incentivando talento de la provincia. Ok. Esta película tiene... La Vega tiene mucho. Sí, esta película tiene el 90% de actores y técnicos veganos. Sí, sí, sí. Que fueron formados dentro de este programa y entonces este programa tiene como que tesis al final de todo el hacer la película. Pero tiene como actores principales también a Johnny Mercedes. Ok, estrella. Uno de los mejores. Uno de los mejores. Sí, uno de los mejores. No te metes en el lío. Recuerdo. Uno de los mejores, sí, hay muchos mejores. Y está en ese grupo. Tú sabes que es un grupo de cine donde estamos todos los cineastas. Mucho ego, mucho ego, mucho ego. Ay, 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 ay. Estábamos hablando de Richard Douglas y yo dije, uno de los tres mejores actores del país. Y se almuerde el perpero. Sí, yo me imagino. Todavía me dicen que entonces, ¿quiénes son los otros dos? ¿Quiénes son los otros dos? Respóndele que tú eres uno. A todos los que te lo pregunten. Tú eres uno. Entonces nomás queda uno. Pero además de Johnny M, también tenemos a Gerardo El Cuervo, Mercedes, Ángela Bernal, dos actores veganos que ya tienen trayectoria en actuación, pero son la parte vegana que protagoniza la película, que son Herbert Concepción y Malalé Lamech, que también son productores asociados. ¿Debieron buscarse al viceministro para que se vaya a actuar con ustedes? Bueno, nos apoyaron. Es que lo bueno de todo esto es que todos los sectores nos apoyaron. Y ellos nos apoyaron también. ¿Quién impulsa este proyecto de Cine Marca Ciudad o Marca Provincia? Este es un proyecto que inició con... Es una idea que estaba guardada, que habíamos ido trabajando despacio. El maestro Yuli Melo, director de la Escuela de Cine de la UAS, y mi persona. Y al comentárselo a Adolfo, pues le metimos ganas. Pero nos apoyó inmediatamente el Ministerio de Educación Superior, porque es un proceso de formación de jóvenes en la provincia. Ok. Pero también tenemos el aval de la Universidad Utesa. ¿Y la UAS? La UAS está ahí. Pero el proceso burocrático con la UAS es diferente. Muy grande. Para todo. Para todo. Para todo. Yo pienso que este proyecto del presidente de la República de la... de la Burocracia Cero necesita un poco más de impulso, necesita un poco más de fuerza, necesita un poco más de presencia. En la UAS necesita cohetes. No, 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 no. El Estado en sentido general. Pero bueno. Este no es el otro. Entonces, ¿la película se estrena? El 24 de agosto. ¿Qué? ¿Qué es la semana que viene? Ah, el 24 de agosto es... Esta semana. Ah, esta semana. Sí, estamos 21 hoy. ¿Y la premiere? Es el mañana. Perfecto. 22 con una cláusula allí de excepción que le puede comentar, Robert. Como viene entrando una tormenta mañana al país, entonces hemos estado evaluando con el gerente general de los cines, Guillermo Asensio, si se puede posponer. Porque vea, si tú pospones la premiere, tú tienes que posponer el estreno. Porque es difícil si se está evaluando como una posible catástrofe. Es difícil estar celebrando una catástrofe. Sí, sí, en medio de una... Una premiere en medio de una catástrofe. Exactamente. Entonces, hay una posibilidad de que se mueva para la semana que viene. ¿Y en qué cines va a estar? Palacio del Cine. En Palacio del Cine. A nivel nacional. Ah, perfecto. Y algunos cines independientes, como el cine, por ejemplo, Cinema Oasis de Bonau, en Puerto Plata también un cine independiente. Ok. Etcétera, etcétera. Sí, sí, la verdad que... Y, te interrumpo en breve, vamos a tener estreno en cada uno de los pueblos en donde se va a exhibir la película. Una premiere. Una premiere. Bueno, pues muchas gracias. Yo imagino que en La Vega también lo habrá. En La Vega es la... Y ahí sí hay por dónde cortar. La Vega va a ser la premiere provincial más grande del país históricamente. Perfecto. Pues muchísimas gracias a Robert Cornelio y a Adolfo López.